No, 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 tuve que tirar esto otra vez streameando de nuevo porque, porque lamentablemente de momento se cerró todo, gracias a la micro suave, cuesta 3, pero no entiendo, ¿cuántos que tengo? Tengo 320, papi Joe mira el color de mi pistola, si, oletita, ¿dónde sacas tanto punto? ¿Cómo es eso? Papi yo le doy upgrade, yo le doy upgrade como a tres pistolas diferentes, y yo como una banda y apenas tengo punto, Gente, me paga la vela, espérate, espérate, hago un upgrade, no puedo comprar, ¿de ahí no puedo comprar más nada? No, nada más te voy a comprar, amo pa' tu pistola, espérate, no se ha reído, ¿qué? Amo pa' tu pistola, amo más, tengo 500, ah, espérate, 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 y de los drinks, tú puedes seguir comprando, y se te acumula, no tiene que ser uno más nada, Yo tengo 3, muchacho, 3 Red Bulls prendidos, que caro yo iba a ser, ah, la, 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 ¿dónde está? ¿dónde está la máquina? ¿dónde está? Acá Esa no, esa es la de, ¿qué caro que estoy haciendo? Loco, esa, 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 Dios mío Mira que tú le dijiste, ¿va a explotar los armor? Sí, sí, yo quería explotar los armor y eso está mentira, te vas a comer vivo Ah, carajo Dale, tengo un semil para gastar No, tío, huélate, puedes beber, puedes tomar el matril si tú quieres Ah, fíjate eso, fíjate eso Vamos pa' las carabelas El pana está... Esa canción épica No, sí, sí, es cierto, espero que no me banees, ¿no? No, que está ahí Fue, fue fuerte ¿Viste como brega lo de explotar el armor? Es que para yo, disparando, me empuja Loco, ¿tú sabes cuánto quita mi pistola ahora? Tanto ¿Con un tiro? Esperate ese tenia armor, espérate 3680 por tiro como eso? yo te quito 1600 por tiro 3360, perdón diablo, el armor lo hace mira, añiquele yo no se lo que tu nunca compraba no se lo que es eso no se lo que es eso ni las escopetas esas para allá ahora los zombies no te hacen ni cosquillas verdad que no espérate que me estan llamando llegaste muy tarde chacho aire ni aire dejó mira, nos hemos llegado a la escalavera vente espérate, donde esta a decirle mira, tiene que ponerlo en el otro canal lo de peta a todo el mundo copito zombie a la choche mira que es que el tipo activo esa pendeja no 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 vente, nos fuimos a heavy ya ya esta enviando par de invitaciones por ahí invitaciones locas ayy papo El tipo no muere loco, le va a hacer el clip de 100 balas Mira como los mata como si nada loco Papi, esta pistola Está demasiado Pero es una coca-cola Ahora que le puso bueno intakill Papi, yo estoy Haciendo 3300 Venga como los zumbis por abajo Pero tu no me dejaste nada No me dejaste nada Te dejé Luego te dieron una coca-cola ¿Cuál te dieron? Que se yo, la roja La de vida Ah pues tiene mas vida ahora No 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 Level 4 por fin 3 meses después Oye pasamos, pasamos level 3 de gasolina Vale No No hay un zumbi aquí ya Vamos lo pescaron Mi pistola esta violeta Level 4 papi ox no te equivoquis Y para donde nos tira ahora Parruca La pantalla se me puso negra Parruca Yo creo que siempre son 3 mapas manda Y se acaba todo el chuchito Este es el primero que jugamos Ah si Se acaba todo el chuchito Se acaba todo Ahora van a salir monstruos por todo el lado papi Siiii Y voces por todo el lado Siiii Pero que clase de weapon tenemos Falta subir la Legendary Me dio un mensaje Escuchate eso Jajajaja Megaman Pa que no me Pa que no me Diablo esta a 3 sets Yo no me pongo que es el de esta envidia 1080 Para nada Toco mira el mi Pero mira el huele pinga este EEPA Yo creo que todos los pejos tienen que ir a chalecobar esta vez Jajajaja Ahora el infierno donde saben Van a visit training Los pejoites Mira hay un armor plate aqui Agarratelo Ahí esta Jajajaja Tiene full armor perfecto Tiene un jumpa Una jumpa Mira Mira no me quitan los refrescos No te los quitan Los tiene forever Se joda el pato Hasta que muera Ya Ya No me pase Ah que hostia Estos los potecitos Los dejetos El pana va por ahi agajando potes Jajajaja como que trabajo en Econo Seraaa Estas los putes que el pase el pana no deja ni uno Mira el trailer Vamos a hacer el trailer Diablo Espérate que aqui hay otro pote Y ya cogi mil puntitos Y ya cogi mil puntitos Estas loco 1600 quito cada tirito Que trae el A veces Yo estoy bien lejos Dale yo lo pago que se joda todo Ay bendita Hay un video call ahi O busco uno No 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 Ahí esta Pero yo no te veo loco ¿Dónde tu estas? Tu marcaste ahi Un perk can? No puedo cogerlo Tengo 3 y no puedo coger mas nada Ah pues yo tengo 4 Claro Tiene 4 que me da Míralo No me deja cogerlo ¿Y como tu coges otro mas? Porque ya tu lo tenia Ese era el de vida Ah ese era Miren una pistola roja ¿Dónde? No ya yo le di Bueno Tu lo puedes coger para darle o crea todo lo que encuentras Las pistolas cojas son buenas Y esta es una que es KSP Esta buenisima La voy a coger para mi ¿Cuál es esta? Te doy otra y poco a poco Quita 200 de cagantazo Uy esperate Están duro eh Mira me necesitaba un vehiculo Un vehiculo Mira Siiii Siiii Aquí hay uno Va diome bro Yo soy Spiderman Queria trepar la belga Ehh 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 Este es el código a mi No te preocupes Acuerdate de sonar la trompeta del apocalistico Ehh Y si yo estoy en el carro ¿Me lo van también? Yo creo que si Yo creo que si Yo creo que Mira a ver si brilla hojo cuando estas conmigo Cuando mato allí Pita 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 Mira a ver si sale hojo cuando mato aquí Si ¿Estas pitando? No, yo salen solo No, no, pero pita para que salgan más Pita Pita No, no, pita para que salgan más Mira la llave, mira la llave Un pancito Alguien te dio un mamutreto Espérate Estoy mirando, estoy mirando ¿Qué? Si Está bien difícil darle Pita 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 Porque no puedo pitar Porque tengo los dedos todos en cunchuuflaos Un DL H ¡Cheee! Espérate Diablo, cacho ¡Coge, coge, coge! ¡Yo no sé dónde estoy! Diablo, como están los perros ahí No va, pues no vale la pena Agasí muerto Mira, necesitamos un cajón más acá abajo Puede ser el de nosotros que está jonqueado Yo no sé Se están llamando al gurú y dentro ¡Chacho! ¡Ya mira! El macho me dio una pistolota, papá Una pistolota Level 4 Pistolón como arcángel ¡Prrra! Que no se le pide el prrrra ¡Prrra! ¡Ay, Dios mío! Mira, estoy buscando otro vehículo Ya lo que queda es 50 segundos Pero uno que mate, uno que mate ¿Dónde tú estás? ¿Dónde tú estás? ¿Dónde llegas? ¿Dónde está bien? ¡Móntate! ¡Móntate! ¡No voy a parar! ¡Móntate! ¡Epa! ¡Tirale el cambio! ¡Tirale el cambio! ¡Pita! ¡Pita! ¡Prrra! ¡Dale el otro! ¡Prrra! ¡Pita! ¡Pita! ¡Para que me lleguen! ¡Pita! ¡Pita! ¡Pita que eso nos llama! ¡Eso nos llama! ¡Tú paras! ¡Empieza! ¡Empieza a pitar! ¡Empieza a salir por todos lados! ¡Loco! ¡De la H! ¡Cállate! ¡Cállate que aquí están los pejos! ¡Nos van a explotar todos! ¡Mira lo que hay aquí! ¡Cállate! 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 ¡Prestige, level 50! Dice ¡Uuu! ¡Cállate suben a level 1! ¡Cállate! ¡Nos jodimos! ¡Dale! Que no se me olvide que tengo la C5 El truco es… El truco es moverse, loco. me quedo separado me quedo separado DROKEY DOBLEBOY Diablo el pan esta demasiado duro no te mataron verdad que no? no no quisieran ellos que me maten hermano el pan esta demasiado duro me estoy quitando como el diablo diablo cogela no me dio el full power a mi? luego tu botaste una AK-74U legendaria nooo esta no es la mía cogella cogella esta no es la mía porque tu la tiraste loco si tu le das a esa AK pero me da droga esta es épica esta es legendaria esta es tier 5 la AK que tu estas soltando y eso tambien ah no verdad es pero tu eres loco tu eres loco que tu tienes los chavos dale epa epa aqui es lo que hay de deuda es loco diablo mira donde esta el upgrade station vamos para el lado que no es pero aqui hay un cajo esta bien no para el cajo hazme caso y le doy a las AK-74U pero que me estan llamando aqui para el pana parece que lo llamaron tambien es un colexcoy wow que arabe eso al gamedio me tenia 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 la boca seca jajajajajaja mano como que el cajo quita mas que que cien balas mías como es eso ¿Cómo es lo posible? Voy a quitar el Reward ¿Para qué? Ah... Un mojón... No vamos a dar... No vamos a dar nada... Eso... Pero tú eres loco... Yo no quiero eso... Te odio... Me voy a dar dos puntos... ¡Vente! Me gusta como que el celular mío es todo, ¿no? Llamando... Es para el Reward Station... Pero no sé dónde está... Ok, está para acá... ¡Muchachos! Mira, quítale la llave... ¡Pasa la llave! No, no, no... Eliminate... Elimina... El... Eliminate... Te ah Ven... D doubt... ¿Es que está aquí? En la caja es... ... legendaria es... 어�ираje de hottesta Ok, le di... El primer org college... A la legendaria... 2 concretas, a la legendaria ¿2? y el de fuego ¿de fuego no es el de Total Armor? ah, eso, eso bueno, me monté en el casco otra vez mira Mystery Box ¿qué tu crees? no me interesa porque ya yo tengo una legendaria espérate, ¿a dónde vamos? bueno, se ha hecho para la muerte si lo siguen derecho ya, ya lo que queda es el objetivo que extraño que no he visto la pendeja esa de los nenes esos que gritan si, de verdad, yo tampoco tú sabes que si tú los sigues, ellos se mueven si tú los sigues, los persigues y los matas dos veces más, te dejan un montón de luz bien brutal si, yo lo hice otra vez chacho, esa ventana está brillosa y el parafue verificado me llamaron que habían sonidos raros ahí me tiré a verle un cazador me quita bastante está legendaria vamos, hay que matar ahora un mamán o un puta ¿sablos, tenés miedo? vamos para ahí tejido porque sale lejos me pasa que es lo que tú de lejos salió ¿dónde salió? muchacho, él se le pega Por carajo Papi no puede Está haciendo un millón ahí Cuidado Toma, toma, toma Ah no, el pan no está pillo Ven para allá Está bien pillado ¿Dónde a mi cabrón? Me matan, me matan Esos chimeme casi lo matan Mano bro, como tú matas a todo el mundo ¡Un cantazo! Oye, que me voy a poner saco Gente, estrabarle Espera, espera, que te van llamando ¡Algame! Contesta Arifa, contesto ¡Cole! Pero que se joda la cojita ¿Sabes que había Hay cofre también? Mano, hay un algo dándome ¡Epa! ¡Diablo! ¡Esta pendeja va a explotar! ¡Esta pendeja va a explotar! No va a explotar, no va a explotar todavía No aguanta, cantazo Está bien, que está ahí Tira, un Mimic ¿Dónde? Que yo no veo nada Para no le he pasado por encima ¡Várgate lo que llegó aquí! ¡Esta mierda! ¡Uuuh! ¡Apex, Fred, Eliminated, Carver! ¡Night, Execution, Strike Team! ¡Grabbe la residual de series! ¡Qué tío, Aldo! ¡Papi, tengo seis! ¡Mira! ¡Escuchame! ¡Mira los puntos! ¡Le puedo dar el segundo ocle a la friki! ¡Sí! ¡Legendaria! ¡Mira, tengo seis monstres encima! ¡Tienes Monster, Red Bull, Rockstar! ¡Eee! ¡Un llano! ¡Mira, tengo seis! ¡Vete para la mierda! ¡Mira, salió un monstro! ¡Salió un monstro aquí! ¿Dónde? ¡Fíjame! ¡Pero es un montón! ¡Voy para allá! ¡Voy para allá! ¡Voy para allá! ¡Ese tipo va a morir ahora! ¡Muere! ¡Muere! ¡Ya! ¡Vamos a superar los zombis, coño! ¡Un momento! ¡Voy para la enamoría esta! ¡La enamoría! ¡Mira! no quiere aprender el paracho no quiere... el paro... el paracho me rompió los tobillos ve que brilla un chispito muchacho se tira como Gonzalo mira me esta llamando hello gracias no 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 es para matar diablo diablo el no ve ni para donde esta disparando eso si lo ve eso si lo ve eso si lo ve eso si lo ve yo no veo nada para esta inventando ven para acá que hay un bo chacho no que yo llego alla no bueno pon de brinco no me lo veis se lo ve toma ven para allá ven para allá no vejana el paro le paso por encima como si le debiera chavo jajajajaj yo os voy a llevar... en venezuela no HE PRESENTOS que cainan si se las meten en que caen la clisha si incluye un para el puntec tu encuentro a성 en que caos un try en que caos кам Para nadie le ha echado Mirá, vamos para round 5 Estamos bien duros Bueno, yo sé que por 11 Tienes no, pero me voy a botar a porque él no deja Muchacho Ni la huele A ver, a ver Uy Que mierda, solo he cogido Uy, yo también Vamos para atrás Yo creo que escucho el perro por todos lados Pero la verdad es que como los perros suben a escaderas Las patas Los perros no suben a escaderas, como todo esto es un perro que sube a escaderas Pero no has entrenado Van a avientir los perros Segundo upgrade Papi, todos los perros bien duros Diablo, vamos a los perros ¡Woo! Loco, me cuesta 5500 Tomarme una Coca-Cola Mira Mira Si te hace falta en bala hay 100 No, que no en millón Pero no fui para allá 100 balas ahora cuestan como medio millón Pero espérate Viene Gringola Gringola ¡Woo! 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 ¿Por donde se fue? Por caramba Mira, sigo, sigo, sigo Él sigue en línea recta Él corre más rápido que yo Que cosa más caro Si, porque tengo la Coca-Cola Acuérdate ¡Chóme lo que hay ahí! Heeeeee ¿Qué es así que lo jugué? attenger Alguna Que exagerao, pero es que es demasiado Mira la bola que se hizo Si, lo sigo derecho Derecho, derechito Pero que mucho dano tambien las zombietas Yo los pichei Mira que es esto Mira que es esto ¿Tú viste esto? ¿Qué cosa? Las cosas épicas que soltaron estas pendejas aquí Mira, coge esto Hazme caso, coge esto ¿Qué? Coge aquí Uhhh Mira, coge esto Elemental Pop Mamá me pegó demasiado duro Pues yo no sabia que había que sacar Seguir el nene el gritito Si, mamá ¿Dónde me metí? Yo no sé, me tiré Porque yo no sé Una estrella en Uber Nacho, el pan está loco que un cleaner No No Mira, Chon dice que baje de la voz Dice Chon Que no seas lame Que no seas lame Yo tengo un poco de cola aquí Yo estoy, mira, con el monster en la mano El monstre El monstrito Jajaja Papi, tengo seis ¿Seis que? ¿Pulgadas? Jajajaja Casi siete, mano Llegando a las ocho Jajaja Mano, level cinco Jajaja Muchacho, el tipo se te giró Mira, aléjate, aléjate que nos mata Un tipo se te... WOOOOO Jajaja, anda inspeccionando Papi, lo que yo acabo de coger No, 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 no ¿Qué te cogeriste? ¡Arregan! Nooo Papi, eso tiene... Mira, eso tiene vale infinita Eso tiene vale infinita Eso tiene vale infinita Esta, esta O'Grader twice Que, 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 que ¿Cuál? Esta La Herald of Hope La Herald of Hope Si, cogerla Porque yo le he dio Kray dos veces Esta tambien tiene Kray dos veces Ah, pues, cogerla que tu quieras Mano, cojo No, te ca... Mira, el Jogger no Tiene vale infinita, ¿verdad que si? Si, mano, no No, no Se emboja ahí ¿Y esto se le puede dar O'Grader? Yo creo que si Yo la vea que yo... La que yo cogí una vez Tenia vale infinita Porque cuando tu recarga Vuelve y se resetean los números No, pero aquí no ¿Seguro? Si, estoy viendo Cuando le da reload no vuelve a... Como si no hubiera pasado una... Una mano Mira Me quedo con esta la que le de a Kray Muchacho, que si que... Para no estar... Lo debo el Magrai Mira, hay un bo, un bo Un cofrecito de eso Ya... Oh, un monstruo, un monstruo, un monstruo ¿Donde? Lo escucho pero no lo veo Son Tempest de esa mierda Estoy cogiendo por poco llega aca Ay, mira Muy bueno Yo ni los veo Mira si, las balas... Volvieron pero no se si fue que cogí algo No, no, vuelven para atras Tu recarga y vuelven para atras ¿Verdad? Para la infinita Disfruta... No voy, no voy, no voy ¡Bruqueteo! Pero yo, yo Cágate Ya yo la tengo Yo también, yo la tengo Estamos muy duros ya Pero que es esto ¿No salió ese? Muchacho, no te montes ni loco Muchacho Hasta los carros son kawasaki aquí Pero que es esto Todo el mundo está en la granja eh Diablo loco Hasta los zombies Otra cosa épica Ahora todo es épico, no me jodas De verdad se va a arreglar para el psicólogo Esto son más bien Necesito darle a ver qué idea Esta pintora, Manuela La guise alerta El panaba la mía Muchacho Muchacho Mira vos, 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 vos Pero que tú Tú no esperas uno Vaya Yo veo que escucho boom, 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 boom Y se acabó el show Bueno, no mueren Bueno, no mueren ¿Ese es todo el pano? Porque el pano muere de un cantante El pano lo llamaron El pano lo llamaron No, no me han llamado Pero estoy viendo a ver si busco señal por acá Vaya Achacho Chofárate ¿Dónde está? Un chacho Te tiembla Te tiembla Te está temblando el muro Ay hundir lo que no era Me cago en el ¿Papá que te activaste eso? Acá no está bien loco Y por eso vamos a perder, te lo juro Yo tengo el mío. ¡Uy! ¡Uy! No, obligado. Yo muevo una escopeta. Yo vaciándole el clip y ellos se ajen de mí. Una escopeta con ammo de explotar. Chacho, esa casa está más vacía. Está bien vacío, ¿viste? ¡Lo brilloso! ¡Lo brilloso! El tipo va que no lo coge nadie. No, no, no. Está bien pillo. Venga, hay un bo acá arriba. Es un pejo chingo ese. Ahí está, lo transformé. Papi, yo le he quitado. ¿Para quién yo le estaba quitando 9000? ¿Qué? Tempe. ¡Diablo! Hay dos bo... ¡Vamos para arriba! ¡Vos queda! ¡Uy! Chon dice que... Este también tiene Oak Grey. ¡Diablo! ¡Como el pejo se trepo acá arriba! ¡Y el Tempe también! ¡Yo se embuste! ¡Hay dos Tempe! ¡Aquí va yo me voy! Chacho, el pana nos mató un tiro. ¿Qué pasó con los Tempes? ¿Dónde están? Chacho, yo vaciándole el clip. ¡Mira, mira! ¡Ni el arma le jumpo ya! ¿Dónde está el Gurú? Te lo veo gritando. Chacho, yo pensaba que era una cajita. Y te salió el Yuquillo. Tú sabes, ese mamotreto... Ya. No puedes hacerlo. Me hacía falta. Me hacía falta. Bueno. Chon dice que el de tiene Oak Grey. Qué chiquito, pero qué chiquito, pero qué culo es. Jajajaja. Cuéntame. El dedo del pie. El dedo del pie. El dedo del pie. Mira, hay un tipo ahí. Va a brincar, va a brincar. ¿Qué estás haciendo? Ah, brinque, brinque. Es que no brinque. Pero... ¿Cómo estás dando, pues? Estoy con la laser gun. Que tiene un rocket launcher, hermano. Como que no le está haciendo nada. Ya, ya, ya. Cambia la mía. No te preocupes por eso. Otra mano. Igual me ha chingido. ¡Ya! ¡Ya! ¡Muchacho! El para no me deja solo. Ni un segundo. Me respuja pa'l lado. Un tempe, un tempe. ¿Dónde? Ni la pistola láser esa es mejor que la que tú tienes. No. ¿Qué es eso? No me gustó ese ajuido. Ni tampoco. ¡Muchacho! ¡Él sale de la ventana! ¡Él sale de la ventana! ¡Él sale de la ventana! ¡Como! ¡Cosa loca! ¿Por qué tú cogiste? ¡Cacho! ¡Qué pana sale! ¡Vente, vente, vente! ¡Pues yo no sé dónde tú estás! ¡Tú te fuiste por ir para abajo! Ya leí tres voces, ¿sí? Si, ¿sí? ¡Está jodieron, mira de esto! ¡Ay la gente! ¡Que niña! Especiality, voy a subir Su, 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 subir ¡Diablo! ¡Date de ahí! ¡San los aleluyos! ¡Woo! ¡Loco! Que bien, que se me va, que se me van las coca-cola Que bien, que se me van las coca-colas Que bien, que se me van las coca-colas Me ha granado algo ¿Como tu me viviste? Me gusta del self revive, mano Ay, gacho, ¿qué es? ¿Estás matando? ¿Por qué tú no me das break? Papi, no puedo con estos zombies, están quitando demasiado Que tú no tienes chaleco ¿Qué soy, gacho, gacho? ¡Dúscate un chaleco! 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 Tengo 29 mil Le di primero el 3 Ay, le voy a poner balas que... ¡Ah, no puedo! Me hace falta Me hace falta A mí lo que me hace falta es... Otra Coca-Cola de correr más rápido Tengo que comprar Coca-Cola, todo lo que era ¡Las perdí todas! ¡Mira un Yuki Yu! ¿Dónde? Estoy sin vida Cuando tú estás, porque él se dirá solo Ya está Otro, otro, otro Regalando ¡Muchos zombies! ¿Por qué es esto? ¿Por qué es esto? ¡Muchos zombies! ¿Por qué es esto? ¡No, dos lados! ¿Y viste? Estamos aprendiendo Level 3, Pabox Válgate, papá ¿Qué cosa, level 3? El último damage de esto Ah, el último... ¿Es legendarentense o es violeta? Lo escucho pero no lo veo Muchacho, ya lo encontró Muchacho Y viene chito para otro Muchacho Se llenó el chaleco entero ¡Diablo como quita esto loco! ¡2500! ¡Woo! Ya lo están quitando bien una llave Ya lo están quitando bien una llave Ya lo están quitando bien brutal también Se va a chozar la quita ahí ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno no mueren tú intento ¡Uy! A fuerza 2500 Si no quieren morir Papi esto es un normal feo tú y yo Mira que hay un boss acá abajo Voy, voy Mira hay dos boss Hay uno de esos que se divide acá Espérate pero me dame un break que se tira los dos ¡Oh! Está aquí, está aquí contigo Dale ¡Woo! Papo, mírate esto Muy duro Muy, muy, muy duro Loco, mírate eso Yo le dejo tornaditos ahí Mira, mira, mira Se ha dividido Se ha dividido Uy, para el carajo me mato Vaya que cosa Trapilla Diablo, ¿qué es esto? Loco La Legendary Tacho Tacho, salto la otra Que la una escampó a San Juan ¿Y al 6, loco? No, no, tío Mira los nenes ¡Uh! ¡Tacho, hermano! ¡Ya lo vio este gato! ¡Tacho! ¡Mira para allá como va! ¡Muchachooo! Yo no se ni como el trepo de esto aquí Mira para allá Dejalo Que su suerte tiene que soltar los buenos, ¿viste? Vamos para allá Ay, ya el pano va de camino Yo escucho como 25.000 perros detrás de mí ¡Woo! Tengo 100 balas para que... ¡Paga nada, Moonbrain! ¿Se fue? ¡Le ate tarde! ¡Le ate tarde! ¡Panavalle! ¡Muchachooo! ¡Corre a las millas! Y cómo va a dar un traje así Un buchecito Estamos bien duros, de verdad Ya, los trepollas arriba En lo que yo llego, ya el pana vacío Muchacho ¡No! ¡Me pasó lo mismo! ¿Qué mierda? ¿No soltó nada? ¿De basura? Vete, vamos para el punto ya, mano ¿El Carmelita se está grabando hoy? Sí, mano Vete, que estamos ahí al lado No, pérate, no tengo bala No tengo bala No tengo bala No, buscar bala primero ¿Dónde hay bala? En el que hay un boss ¿Lo quieren matar? ¿Dónde? ¿Ya ha hecho ahí dos? Mira, se va a explotar el encanto, esa pendeja Mira cuántas balas, mira, vaya a ir de un escopetazo, no, no, no Coge bala, coge bala del piso, coge bala del piso Tengo 200 Tengo 400 Mano, pero es que no, es que tú los matas muy demasiado fácil, me vaya Convertió al alivio Ahora sí, ahora tengo bala ¿Para dónde vamos? ¿Para el punto? Déjame coger el casco ¿Esto no es como que los zombies están volviendo más fuerte? No me jodan No me digan No, pero en la misma parte No, pero ya Ese sonido no me gustó No sé si fue la canción de Hulk o... No creo Yo no creo Mira, hay que buscar la... Vea, tío Uno de los pendientes en esa casa Diablo ¿Dónde estás? ¿Tú buscas? Una llamada de colegio que me están haciendo ¡Epa, muchachos! Ahora estaba dos segundos atrás con Mano en el volante Dos segundos después Espera, si no prende a eso ¿Dónde están los jefrescos? ¿Dónde están los jefrescos? ¿Dónde están los jefrescos? Ah, no, ahí, ¿verdad? Hasta que tú me jefresco A veces hay en los mapas Esta parte yo creo que tenía Pero no me acuerdo Valió un poco Yo no quiero ni mirarlo Olvídate Tengo un Chopper Gunner De hace 200 años Mira, hay dos bots acá atrás Aquí hay una de estos refrescos Esta casi me acuerdo Esta de aquí ¿Lo ves? ¡Uuuh! Toma, toma ¡Uuuh! No, man No, nada para allá Tú lo compro mantequilla Correr más rápido Ah, seguro que ya es, papo Papá, tengo todos los perks Tengo todos los perks Y tengo un pana Y tengo un pana Que vacío los cofres Muchachos Le dicen cofrecito Pirata cofres Y le dicen el tipo Pedro Pierluisi Eso es una cosa Pistá de los a acertar media mierda Toma Compara con la otra Muchachos Mira Nadie mata esto diablo loco mira si tiene que ser este juego desde el principio así bla bla bla, para todo loco el pan es de tirados loquish no perdona el con una mano tira tiro, y con la otra que coge allá diablo esto está todo grabado no lo que hay ahi esta andando por atras epa 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 me mataron self revive no hay mas nada no 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 lo tire no lo tire no lo use ya lo use lo usaste loco si te puedo revivir yo de una yo estoy alli ocupado en la misión tenes que esperar me jaló a mi porque es que somos a mi somos tu y a mi que me jalas no muero no de gracia no hace falta chaleco o bala nada chalequito no hay chalequito diablo tenemos que venir en esta etapa no te espere no te espere me esta dando bien duro loco no mataste no la vida no mueren loco no mueren No man, yo disparo ahí y yo no sé ni que le estoy dando. Chaguito para la bregaría, tú tampoco lo tienes, nos van a matar a los dos. No, yo tengo la X, puede ser esto. Yo también, por eso te dije, te puedo revivir, pero quisiste usarlo. Con chalequitos, suerte de aplaudirse en algo, ahí está. Papi, si pasamos la misión con un Double Points, ay, bendito. No, no va a durar tanto. Yo creo que hasta ahora para meterse en el helicóptero está difícil, oíste. ¡Diablo de lo que hay! No se preocupe por eso, que mira. ¡Que tú no tienes chaleco, cuidado! No se preocupe, mira. Déjeme eso a mí. Hay que ir sin bala también. Estoy sin bala, loco. Sin bala, sin chaleco. Una granada, no puedo hacer más nada. Déjeme eso a mí, no se preocupe. Ni una bala, loco. Un 10 000 puntitos, nos dieron. ¡Ven, que revivir al panel! ¡Me quedó el chill! Ese motor es el que me quito ese motor es el que a la mía Tu treinta y ocho mil puntos y tu cuarenta y cinco mil Luego tu le puedes dar dos upgrades Los ultimos dos upgrades es una huevo Las que tengo son medio clicas Quiero traer una escopeta No hace falta... No hace falta obligadamente El chaleco, diablo me mata Uy Uy Tu puedes repairer aca Si pero de... cuanto me sale Si pero cuanto me sale Te digo antes Me hay un boss aca arriba No, esta risa no esta bien mierda Ah, ahora si estamos hablando, viste Mira que lo puedo arreglar ya pues No me de coño Uy Bo No me de coño No me de coño No me de coño No me de coño Tengo que salir a 250 cositos 2.800, quita esta weapon A ver, a ver Que clase de nuque acabo de tirar Papi quita 2.800 con el segundo upgrade, no me lo imagino con el tercer upgrade Ah Espérate, reglaste el resto, reglatelo Ah no, ahi no puede Chachos, el pan esta Mira lo encontro Que gracia me lo quitó Pobelo, pobelo, que tu buscabas? Estas son 3.800 Ya, ese gato te buscabas yo en el techo trepado Mira ven aca Ah no, este no es, ven pichar, ven a andar Mira me hacen falta 6 mil puntitos para darle upgrade Si, veo que hay un cofre allá arriba ¿Dónde? M Como que todo fea donde no hay nada Ah, si a la izquierda ¿Tu quieres ir allá? No, para allá se va Ah, pero necesito bala, espérate Hay que ir bala, ven aca Pobre ve la bala, por aca hay tambien Por si acaso Por si acaso Tienen que costar... ¿Cuánto? ¡Cinco mil, loco! Si tienes cero ¿Cuánto cuesta? Déjale arreglar Y arreglarlo Ah mira aquí le puedes dar, ahí le puedes arreglar, tienes un montón Coño, pero es que vale demasiado 250 tiene 7 mil y pico Seis mil Si vale mil, darle el otro upgrade Es que tu hablas loco Te digo el armor Yo se, pero esta viendo el otro tambien No No Porque no cuesta, no A ver, me faltan balas Ya, yo no quiero pagar todo el montón de chavos Pero tu tienes 46 mil Macetas de mierda Tira tu un maxam o algo ahi ¿Te imaginas? Ojalá Mira, aquí hay ammo, aquí hay ammo Ahora, ya lo compre No te lo cojo yo Diablo Uy 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 A los perros por ahí Epa, epa, epa Mi foto en la cara Mildo pejo papo ese No, voy a meterle al sermón No, voy a meterle al sermón El sermón Esta desgracián ¡Ya no no! Chacho, el pan está... Chacho, el pan ha balado... Chacho, me empujo y todo... Vale, ya te dije, metí un por todo el lado... Que ahora me está dando, coño... Tres zombies que tenías al detrás... Bueno, gurú... Vamos a buscar un casco... Buscado... Algo le estás disparando... Papá, encontré el camino... Chacho, vamos para el Jumpa... Fíjate de eso... El casco está más lejos... El Jumpa está acá abajo... ¿Dónde? Me llamaron... Chacho... El Jumpa está para abajo, míralo... ¿Dónde? Sígueme a mí... Claro que... Esencia... Que usted no la cogió... Gracio de mierda... Tienes... Tienes flame... Págalo tú... Que tienes 40 mil... Vamos para el cofre, viste... ¿Dónde está eso? Sígueme a mí... Sigue a mí... Está como para acá... ¿Por qué? Porque tú tienes marcado allá abajo... Sí... Págalo... Abre ese... Paracaídas antes de tiempo... Págalo... 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 El pana... Mucha... Llegaste bien, loco... Oye... Pero me... Me... ¿Cómo se llama? El cielo... He perdido un montón de... Las p... Estas... Vale... Esto va a ser duro... Chacho... Ven a para allá... Dark below... Hermanos no, mueren... no se va el carajo y me voy No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Mano, pero es que esto los mata demasiado fácil Mira que hay un challenge ahí, diablo, vamos para el nivel 6 Y mira el color de la weapon de laser ¿Qué tal eso tiene que estar en diabla? Me voy Está buscando cofrecitas por ahí No, no, no Bien pichos Mira dice que puedes matarle el jetpack al soldat Al Krasnistord Ah si, yo lo hago y explota Y ahora lo dice, ahora me lo dice El pana espera que, mira, que me lo digan el mensaje de texto Un mensaje de texto Luego le di, le di el tercer upgrade a esta weapon a la de laser Vamos a ver, a la de hallos Está fácil Oye cuánto quito, déjame dispararle a uno Ya, como están los maotroques por ahí Voy a disparar, voy a disparar En el arbor Cuánto tu crees que quita esta pistola? Un montón, mira como voy a muero Cuánto, cuantos Ponle un numerito por bala Como dos mil? Cuatro mil dooooooooo ¡Rachoo! Este es el juego jamás en casa para acabar Y headshot Dies mil y picoquito a mi no me dan nada yo sigo con varitas salvas pero que me esta de mucho daño no mueren como se la dejo pegar y no hace nada no no mueren que esta eso que cosa no mueren ya tenemos que dejar pegar 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 Zuru me mataron y tu no me ayudas que viveme ay que bueno eres ya ya te tiras ahí a los locos que no se me mataron que no se me mataron que no que no No sé si la pistola está hacia arriba. La pistola está difícil. Estas balas tienen trouble. Pero esta mierda, mira, mira, tú ves este tornadito. Ese tornadito que traí. Esto quita 1800 por segundo. ¿Cómo tú lo haces? Esto con mi pistola. No, 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 no. Mira que jet key, coge un jet key. Ya, lo tuviste en mapa, hay como 20.000 bosses por ahí. Si, mano. Móntate, móntate, móntate. Aquí hay un montón. Diablo, loco, parate, ¿qué es esto? Te ha jodido todo esto. Oh. Uy, el cato acaba de hacer. No han hecho la box. ¿Tenía balas infinitas, verdad que sí? No, no, no. ¿No? No. Te cogiste la versión made in China entonces. Mira, me detuvieron el jet key. Diablo. Para mí me están yendo bien rápido. Me están yendo. El pan no está en el segundo piso. Muchacho. El pan. El pan. El pan no está preocupado mucho por mí. ¿Verdad? El segundo piso. Ya le estaba allá. Ya para allá. Muchachos. Que aventando puertas. Hello. Que aventando puertas tú lo quedas. Espérate, espérate. Se me llevó entonces la jara, dice él. Mira, 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 mira. Ni los pillos de Homalón son tan buenos, papá. No. Man, ¿y eso que yo quito 2.000? Cada tiro que le meto en la cabeza y con tu y eso no quieres morir? Le quito 4.200 en el cuerpo, papillo. O sea, el tuyo yo creo que... En la cabeza le quito 10.000. Creo que el tuyo ignora el armor. Tiene que ser... No, no, no. Sí. Ya estoy sin bala de nuevo. Con el armor quito 2.100. Diablo, clase de mierda, me va a matar ¿Cuántas van las porquerías estas? Te está persiguiendo Cinco mil valen las balas, loco Tienes veintinueve mil Acabas de usar cinco mil Tengo tres mil Pero tú no gastas balas Tú que gastas ¿Pero qué es esta mierda? ¿Cómo se ve esto? Yo gasto baterías doble Esto se ve mal La pantalla esto se ve mal Conexion Interrupted No, 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 no Vamos para los voces Hay un problemita con la pantalla Siempre le puso pausa Proleta con la pantalla Voy a ponerle Windows A ver si es que Apply El string se me está viendo medio extraño Ahora sí ¿Dónde que vamos? No sé, para matar los voces Diablo, me voy a matar Ni los pejos quieren morir, loco Para el sañón nuevo Para el sañón nuevo Para el sañón nuevo Escucha cosa Yo soy un demonio Corso Mira cómo lo mato Coge balas Coge balas Coge balas Coyos suka Che medidas Soge grimes Que tipo, un salterito Muchachos, lleno el chaleco entero Que gasta demasiado de balas Mira que arriba hay dos bosses ¿Tienes miedo? Tengo mi chocon, con mi chocon más nada Mira ahí puedes arreglar tu... Yo tengo fe en encontrar una rayon No me quites los chalecos Ay no me deja chaleco el tipo Pero es que los zombies estos no me dejan hacer nada Me pegan No puedo hacer lena Cabrón ¿Cuánto va de esto? Ya vi un montón No puedo hacer más nada más No puedo hacer más nada más Voy a comprar los desintegra No puedo hacer nada más Me quiero matar los desintegra Si, si, si Si, si Si, 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 si Si, 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 si Bueno como que los zombies aguantan mas que los tempest Que como es eso Los zombies tienen armas Espere, hay un yukiyu Un yukiyu aca Donde? Espérate que escucho algo Si, si, si Si, si, si Si, si Si, si Si, si Si Si, si Si, si Si, si Si, si 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 Me vaciaron papi Como veinte mil zombi Y no mueren Mira que hay una leyenda ahi Se la quiere Como que me dan tanto, dios mio Más zombi Loco, los zombi estan corriendo Como pasa Mira para el punto que me tengo que ir Para explotar esto Valeee Venga me iba a coger un jet ski Pero no 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 Un ejorcito que ibanos a hacer Ahí Tengo full balas Ay balas coño no tengo Ahí, ahí, ahí En el otro lado Y abajo tambien aquí Aquí, aquí, aquí ¿Donde? Tengo que matar a la chombi Epa, 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 epa Pero diablo Me quito todas las balas Ya Ya Oye, esas son mejores Mira aquí balas ¿Donde? Cuesta diez mil Diablo que diez mil Tuviste de los monstruos que hay allá abajo, loco Ya Lleva mi ox Hay como veinte mil tempes No, mano Chacho, te quedas quieto Te explotan Te van a comprarlo hermano Diablo Son demasiado Mira para allá Me dejaron a la puerta Como los testigos de Jehová Chacho, sin avisar ¿Qué es el Dice Smash? ¿Qué es esta pendeja? Lo voy a poner, lo voy a tirar ¿Qué es esta pendeja? Tiene ¿Qué es este? Wuuuh 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 Alga me digas Wuuuh El mano está tirando pedo Dice Loco Esta máquina está prendida Esta pendeja tiene El Diablo me digas Jógala Jógala No, yo tengo un chopper gunner El muchacho Deja eso Venga, para el punto Mira el punto que es, papá Es el peor, el peor de todito Aquí sí que nos quedamos, papá Hay que subir para arriba las niñas Chacho, nos van a clavar Nos van a ver el Esta, aquí sí que va a estar bien imposible de ganar Hay que subir volando Ah, no, esta es la otra parte No Por aquí no se sube Nos jodimos Nos jodieron Nos jodieron Pues, que usted hace de un lado, yo en el otro Loco, y tú no tienes armadura Y adiós que haga malta, suerte ni más nada Pero como se metió adentro Salió de abajo, yo creo, viste Mira al lado derecho tuyo, ahí No, papá, po No mueren, cacho Vieron la... ahí está Chacho, si no prendo el papá Chacho, si me va a matar Nosotros llegamos a pasar esto Ay, yo tengo la cuenta Recuerda que tienes bombas, granadas y todo Papá, viene un boss pa' encima No 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 ¿Qué clase de insta-kill yo he cogido? No me ha dado un tacho que estaba viendo el futuro. ¡Woo! ¡El pana! Mira, y eso mato a mi. Buena, buena, buena. ¿Qué clase de pistolea yo te diría? Yo me voy con el escopeta obligado. Sí, es la Howard Selen Q7. ¿Cómo tenés que ir con él o qué? Es que no se puede. Eso que no estaba Legendary. La subía hasta ahí. Valguéate. Lieutenant General. Esta gente saca rangos de donde no los hay. Sí. Es que es algo tú eres. ¿Qué clase de género, papá? Es algo de género. De cara a eso. Papi, subí un montón de level del battle. Y yo también, ¿no? ¡Ya! ¡Qué exageración! ¿Y cuántos cristales me dieron? Loco, subí como cuatro level de cartazos. Tres cristales, cuatro. Puedo subir esto. ¡Muuuuuu! ¡Muuuuuu! ¡Muuu! 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 ¿Por qué no lo puedo subir al level 5? ¿O requiere 5? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Loco, escucha lo que hace. ¿Qué? Mi, mi, mi healing. Allies Revive Keep All Perks Under Decay Meter. ¡Muuuuu! ¡Muuu! ¡Muuu! ¡Muuuuu! ...la Coca-Cola se queda... ¡Muuu! ¡Muuu! ¡Muuuuu! ¡Muuu! 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 ¡Muuu!" Perks Explosion size is doubled All normal enemies Armored damage by explosion is destroyed All normal enemies Now that's right Explosions are knocked down It's good What's the green one? It says Enemy damage is doubled Special enemies can be turned That's good Unturned enemy left Turned enemy special enemies No, 3 is this It says I'm going to give upgrade Also to the freaking ammo And the Shatter eso, todo, esperate, que hace el tombstone este, esperate deadshot daigiri mirate esto, dice deal 100% extra critical damage sabrás que si shunk him, hay que subir la shunk him veate, cual es la que tu dice create a class, custom 2 power 77 esperame, fui donde esta la power 77 que es eso, shunk him esta es, miramela aqui pero esperame, fui dale dale, hablamos por ahi no nos vamos no me movi yu muchacho yu pa ya bueno se nos fue denis, yo seguiré aqui dando odd day, poquito a poco, suave suavecito este dimos tremenda pela tremenda, tremenda pela asi que skills vamos a ver vamos a ver glasses shokins chokins 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 kit chokins 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 shakins eso Perks Stamina up Un Delft Un Delft Stamina Stamina Delft E' una All el rap bueno tambien el rap better get faster ya que esta de la otra yo que aqui hasta aqui lo vamos a dejar uuuuuh me llente hablamos por ahiiiiiii